Hay alerta roja en Chihuahua, México, donde están amenazando a jóvenes para que se conviertan en damas de compañía y formen parte de catálogos sexuales. Incluso las están secuestrando si no acceden a ello. Idalí Ferrá está en México con todos los detalles. Idalí. Jessica, son varias las mujeres en Chihuahua que han denunciado esta presión. Otras más no han tenido tanta suerte como dos enfermeras que fueron secuestradas y que no se sabía nada de ellas hasta que sus fotografías fueron encontradas en uno de estos catálogos. A las enfermeras Mayra y Merari las secuestraron cuando salían de trabajar a principios de este año. La angustia crecía hasta que las encontraron de manera inesperada en un catálogo de escorts. Dejó al descubierto una red de trata en donde la persona que está detenida pues forma parte y seguramente es la que coordina esas actividades de trata en aquella región. Palmira M, alias PAMI, quien está detenida, promovía en redes sociales los servicios de estas dos mujeres cobrando una tarifa de aproximadamente 100 dólares. Lo que se sanciona es el que se obtenga un beneficio porque la persona cuando es adulta esté prestando los servicios sexuales bajo una coacción. Aún no se han localizado estas enfermeras. El único rastro son estas sugerentes fotografías. Estamos en proceso de la busca, llevando estrategias que por la naturaleza de las investigaciones no puedo revelarlas en este momento, pero estamos haciendo los mayores esfuerzos que hay en Fiscalía de Mujeres para tratar de localizarlas. Esta bomba detonó cuando otras dos jóvenes denunciaron que PAMI las amenazó con dar a conocer sus fotos íntimas si se negaban a ofrecer sus servicios. Es entonces una situación algo complicada porque pueden, en la mayoría de los casos, las mismas víctimas no se visibilizan como tal, más cuando son adultas. Jessica, pero ella no ha sido las únicas víctimas de esta terrible situación. Hay compañeros de ellos, inclusive de profesión, que fueron secuestrados y hasta el momento no se sabe nada de su paradero. Regreso contigo. Fue una terrible situación, Idali, muchísimas gracias. Este es el momento en que el atacante agarra a la niña del cuello. De acuerdo con el reporte policial, intentó asfixiarla y secuestrarla. Imágenes de cámaras de seguridad muestran a la pequeña de ocho años.